Matiz Cultural, Noticias El Ministerio de Cultura y Deportes entregó la Orden Ixim en el marco de la conmemoración del Día Nacional e Internacional de los Pueblos Indígenas. Por eso la celebración del Día Internacional hoy de los Pueblos Indígenas es una celebración no simbólica. Lo que estamos haciendo en todo el mundo y en caso particular de Guatemala es reconocer el valor no solo de nuestra diversidad, sino el aporte tanto cultural como político de los pueblos indígenas en la construcción de esto que yo le digo, un solo país, una sola nación. En esta oportunidad los homenajeados fueron Vitalino Similos Chalazar, José Baudilio Cis y Domingo Yojón Proché. Es un gesto de apertura, de respeto a la multiculturalidad que ofrece el Ministerio de Cultura, del cual nosotros nos sentimos muy honrados, que lo que hemos hecho no lo hicimos buscando un reconocimiento, pero obviamente lo hicimos de corazón y entonces hay personas que uno cree que no se da cuenta de lo que uno hace, pero vemos que el señor ministro, viceministro, la directora y todas las demás autoridades, pues le han dado seguimiento al trabajo que en este caso yo con mucho gusto lo he realizado para el bien de nuestro país. Este trabajo realmente yo lo vengo haciendo desde hace varios años, la reivindicación de la cultura, el fortalecimiento de la identidad, pero sobre todo un tema que he trabajado últimamente es lo que es el relativismo epistemológico dentro de las ciencias. Yo creo que estoy muy contento, muy feliz por este día y sobre todo una orden tan especial como Orden Echim, como lo mencioné también, que es nuestra esencia de los mayas como pueblo. Con esta serie de eventos la Dirección General de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas del Ministerio de Cultura y Deportes reconoce el trabajo de los pueblos indígenas.